Me dejé así de bien descansos, otra vez se queda por tu encanto El piso de que no te levas sin parar, es porque tropiezo con mi felicidad Yo te voy a pegar, cuando vení involucrarte, caí todo como mi amor Más que regalo, que cierra el final, que vayas entre los dos Déjame sentir a tu corazón, como algo más en serio, Dios Que te digo adiós, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Si mon yo te amo, te amo, te amo, te amo, algo como todas las manos frías Sonríes si lenta, es otra oportunidad a ese amor que a ti me quiero Aunque parecen ser que sea una vida, háblos y háblos